qué es lo que ustedes dicen mi gente jr de este lado acuérdense suscribirse al canal darlele a la campanita de su comentario bacano y que lo que ustedes dicen bueno mi gente hoy nos sentimos bacano porque hoy es el mediatura oficial del ganador del concurso 5 minutos de fama se metió mano quiero dar la gracia a toda esa gente que apoyaron a los nuevos talentos que tomaron su tiempo para para hacer ese pequeñito esfuerzo de ayudar a votar los poderes yo también le quiero dar gracias a los nuevos talentos todos los que participaron a todos los que hicieron su esfuerzo para poder participar y ustedes saben que todos son ganadores felicidades para todos pero ustedes saben que esto era por voto ahora por público y era un solo ganador pero decidimos meter otra con varias cositas como hacer una sesión de fotos como hacer un tema pero ya el premio mayor el número uno que se le va a hacer su mediatura sesión de fotos todo todo completo y yo quiero dar la bienvenida al ganador de los cinco minutos de fama carlos cohen creo que hermanito bendiciones cómo te sientes mi hermano bien muchas gracias verdad muy contento en verdad con lo que sucedió en el concurso estamos activos creo que bro realmente cuando cuando empezó el concurso tú sabía que te iba a ganar o sea tú 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 iniciate con esa vibro tú dijiste coño hay que josear en verdad en verdad siempre me mantuve positivo siempre uno tiene la fe y la esperanza de que uno va a ganar de que uno puede hacer las cosas bien eso fue como hubieron muchos de los participantes que no voy a decir que fue muy mínimo el esfuerzo porque cada quien sabe claro tú sabes el esfuerzo que hace pero hubieron participantes del concurso que los votos fueron muy pocos pero hubieron participantes que tú comenzaste en un top puh y vieron participantes que te lo aplicaron feo sí que se me pegaron se me pegaron cuál fue la reacción de carlos cohen al tubete que tú estabas allá y de repente viene un loco y te está haciendo colita atrás porque tú ahora la pregunta es que va ante mano de esa tú estabas tirado para atrás ya tú dijiste ya yo gané no dije ya yo gané pero dije coño tengo como 400 votos arriba 300 y pico de votos y un día o un día y medio por ahí o dos que lo cogí como machil y busqué votos pero no busqué una cantidad de votos así no te fajaste así muchacho cuando yo veo que ese tipo se me está pegando así yo dije que es lo que este tipo dice no te vas a rendir compadre tranquilo vamos a poner a coger lucha ahora y nada hice la diligencia tú sabes carlos tú ganaste con par de votos bacanos sí cómo alquiliste esos votos fue a través tuyo directamente o tú le decías te dile a tu gente que haga la diligencia yo te cuento saco de diligencia manito yo me planteé afuera de la barbería de un pana mío que le dicen que a él en obulto un saludo para él y hasta los policías que pasaban yo le decía a ver manito que tiene un concurso de tosicroven para que voten por mí entra a youtube tú sabes y votaban delivery siendo tú el que pase por ahí pasaba al final después cuando el tipo se me estaba pegando hice una diligencia más para allá de más para allá de más para allá pero dile pero dile esa diligencia mira yo cogí para la UAS diablos para la universidad de la UAS le llega a buscar a buscar los votos y tú el que me fue a mucha poca gente me decían que no o andaba rápido pero fue mala que votaban me entiendes porque también yo tú sabes que la delincuencia está bobo y la gente tenía que sacar su dispositivo yo no soy una tú sabes que yo pinto artista no es no es que de boca ni nada ni arrogancia yo no pinto ningún delincuente además fui con mi anillo de graduación cualquier cualquier gente que estaba dudosa yo le decía mira yo soy un ingresado de la OIM yo lo que ando atrás de una diligencia musical me entiendes y sabía hablar y comunicarme con la gente y por eso me daban el voto de confianza y votaban por mí y eso era nada más un minuto yo le decía Lini Urbana Lini Urbana oye yo soñando ya yo decía Lini Urbana Lini Urbana durmiendo acostado Lini Urbana Lini Urbana suscríbete me está volviendo loco porque la gente piensa la gente piensa que las cosas son fáciles y si tú supieras que yo soy el ojo que todo lo ve yo siempre aunque yo no testé mucho con usted yo paro viendo todo y yo te veía mucho prendido en los estados señor entren para acá entren para acá todos los días entren para acá tú fuiste uno de los que más prendió la vaina muy merecido se te pegó LS se te pegó pero tú gociaste porque la diligencia de LS fue de un día para otro oíste esos votos fue de un día para otro está raro eso no van a decir que está raro mi loco tú te ganas del premio se te abren muchas oportunidades se te abren entrevistas se te abre música nueva otra vibra nueva un equipo de trabajo que está dispuesto a ayudarte que tú tienes bajo de la manga detrás de todo esto bro no manito yo en primer lugar tengo mucha disciplina tú sabes mucho deseo de hacer la cosa de corazón no di que por decírtelo tú puedes verlo que cada vez que se me ha citado aquí yo he llegado temprano en verdad llegó a las 7 yo lo dije a las 8 llega a las 7 no volveré mejor estar un minuto antes y no 5 minutos después le llega atiende Ronnie oíste apúntese con ese corte ahí tengo la música también tú sabes yo tengo la capacidad de hacer todo tipo de música y estoy ready para trabajar tú sabes que cuando tú llegaste aquí si tú viste la vaina completa de los 5 minutos de fama hasta yo hasta yo estaba contra ti si manito y no de que en contra de que de mala fe porque yo se lo dije a Ale aquí va a ganar el cagazo de diligencia yo te voy a explicar eso bien ahora yo no tengo yo no tengo favorito aquí va a ganar el cagazo de diligencia pero te lo dije porque tú viniste con un formato medio extraño de por ahí que tú eres el tipo y cuando todo el mundo se sentó ahí abajo yo le hacía una pregunta yo le decía tengo dos preguntas cuál fue la persona más bacana para ti y el peor loco todos dijeron que tú eres el peor es verdad todito tú no lo tú no lo viste entero la vaina todos uno a uno dijeron que tú eres un desgraciado uno por uno pero es que yo no me oye si aquí hay cámaras en las instalaciones tú debes desbocar yo salí fui llegué y saludé a todo el mundo ahora yo no tuve la oportunidad de entrar para donde tú estabas porque el pana tuyo el hermano tuyo me jaló y de una vez me llevó para Camerino ¿me entiendes? yo fui a ti fue el único que yo no te saludé de una vez porque no tuve la oportunidad de verte de una vez me llevan para el Camerino de una vez ¿me entiendes? pero tú te llegaste al Camerino bueno día bacana no me senté en mi lado ¿me entiendes? porque ellos parece como que se conocían y oye lo que pasa yo tengo experiencias musicales yo estaban tirando todo el mundo di que verso yo no ando tirando los míos en el aire hermanito porque es que ya me han hecho demasiadas cosas ¿me entiendes? entonces quizá por eso yo no dan una distancia en mí pero no di que arrogancia porque yo llegué y saludé normal ahora yo lo que no tú viste por el grupo porque todo el mundo di que mandaba dicos de vainas que no han salido nada de eso hermanito lo mío es por la línea yo no nada que no esté afuera que no esté en la plataforma va a salir ni nadie lo va a oír antes de tiempo entonces ese manejo que se hubo tuyo fue por el manejo claro hermanito ok bro tú vas a grabar dos temas nuevos ahora si hablo de lo falso hablo de lo falso que me quiero más si si pero vengo ahora tú vas a grabar dos temas nuevos que elegiste para grabar yo voy a hacer un disco romántico y un rap ok claro la gente está haciendo lo mismo todo el mundo entonces yo voy a demostrar que nosotros podemos hacer cosas diferentes me entiendes y es un canal un canal bueno el canal de Tociclo es un canal que tiene público de rap le llega si entonces vamos a aprovechar esa oportunidad para hacer música buena por ahí mira algo aquí como dije anteriormente nosotros siempre hemos tenido lo que somos nosotros los muchachos hemos tenido la bacanería que tú y yo estábamos hablando ahorita en el bastey de par de vainas que pasan que porque uno se cierra tú viste que estábamos con estos horroritas pero la vuelta de nosotros al final era un ganador pero al final era ayuda a todo el mundo claro tú me entiendes que se deje ayuda pero un tigre que se llama el inocente coño voy a mencionar a gente en mi entrevista compadre ah bien te voy a respetar si mencionar a nombre hay gente que se te vende humilde exacto y te hace la jugada por atrás mi loco si me entiendes muchos de ustedes de los participantes dijeron que el tipo era mala gente pero el mala gente ganó entonces yo no entiendo como que la gente vota y yo no se equivoca me entiendes por una mala gente y oye y la gente cada vez que me ellos no sabían ni quién estaban concursando ellos me decían tú vas a ganar porque tú eres el de Dios oye no fue una sola gente que me lo dijo fueron mucha gente me entiendes entonces que te dice eso cuando yo tú no me preguntaste a mi por gente pero yo tampoco te hablé mal de nadie me entiendes porque mi corazón está limpio yo no ando hablando de gente los que andan hablando de gente no van a avanzar nunca todo eso que te dijeron que yo que yo que si yo que míralo ahí 0880 colaboraciones featuring loco tú vas a tú vas a hacer tantas cosas ahora que nosotros mismos vamos a hacer de plena de diligencia Dios mediante ha grabado eso ha comprometido conmigo pero tú sabes que hasta ahora hemos cumplido nuestra palabra tú estás claro que tú has sido limpio cuál es tu plan bro yo quiero saber qué es lo que tú vas a hacer con qué viene Carlos Cohen cuáles son los planes qué featuring viene Carlos Cohen qué es el manejo de Carlos Cohen quiénes son el booking cómo te pueden llegar a ti para las fiestas qué tú vas a hacer en esta vuelta mira nosotros nosotros tenemos mucha música buena ahora mismo estamos trabajando un dembow que ese va a ser el tema promocional ¿me entiendes? vinimos a grabar dos racks aquí vamos a soltar uno de esos racks en un video Dios mediante el booking mío es de ahora en adelante Jotarambole tírenle a él para todos los parties es el hombre le llega pero no como Chucky de Leguá que no aparece no, no yo estoy al 100 lo quemó yo tengo la disciplina al 100 tírenle al hombre es el hombre nuevo para contrataciones dale los números ahí de una vez ellos lo saben todo el mundo lo sabe ahí del Instagram ese es el Instagram meo tu familia cómo se sintió cuando mierda ganó el hombre y la gente que de verdad se fajaron para que tú ganaras te agradezco en verdad baby te hiciste una fiesta no manito no me da un mira no me da un trago en como dos meses y pico ¿me entiendes? estoy estoy tranquilo de la mente estoy enfocado en muchas cosas y no tengo como dos meses y pico que no bebo retomando la pregunta manito mi familia eso fue el impulso principal de cuando el domingo para amanecer el lunes que fue la única la única vez que me vi abajo en el concurso ¿me entiendes? de par de boticos yo dije no pero yo no puedo dejar que mi familia después que le ha mandado a Berlín a tanta gente que vote que yo venga a rendirme ahora ¿me entiendes? mentira vamos a plantarnos y ese día el otro día me planté en la UBA tú sabes pero quiero dar la gracia a Dios en primer lugar a mi esposa a mi hermano que me apoyó al 100 mi esposa el último día cogió para el metro también yo le dije vete para el metro después del trabajo un beso y un abrazo a mi esposa por estar ahí desde que esto explote tú vas a estar bacana mi papá también mi mamá Dajau en Puerto Plata KL déjame mencionar a todos los tigres Tuntún en los ríos que me apoyó pila Marta Marta Peña y tú el que se me quede muchas gracias de verdad por apoyarme y por confiar en mí mira nosotros hemos trabajado con Mario Altita en Bacanería Ale está ahí Ale tú vas a meter mano con Carlos Coen está comprometido Ale tú vas a meter mano con Carlos Coen estamos al 100 con Carlos Coen y ustedes van a meter mano con Carlos Coen todos vamos a trabajar con Carlos Coen porque en verdad Carlos Coen uno va conociendo a la gente del paso tu disciplina es bacana tu disciplina es bacana gracias y lo más bacano es cuando tú te esfuerzas que dices coño yo tengo que hacer mi diligencia para lograrlo eso vale demasiado claro tú me entiendes entonces nada mi gente ustedes van a seguir viendo Carlos Coen vienen par de entrevistas hay par de temas personales que no lo quiero hablar aquí porque tiene par de entrevistas y para que el tema no sea repetitivo aquí influyendo la primera entrevista de Carlos Coen lo que vinimos a aclarar es que el tipo fue que ganó la vaina exacto que viene en pila de proyectos en bacanería vamos a hacer este par de diligencia bacana llévate de mí que lo que yo digo por ahí queda grabado y le vamos a dar Dios mediante Carlos Coen da tus redes da tu youtube da tu instagram para que la gente te siga en bacanería oye que lo que entra en mi instagram carloscoin97 en youtube carloscoin en tiktok carloscoin18 en todas las redes carloscoin tu buscas en google y te sale carloscoin artista y te sale todos los datos míos así que estamos disponibles en Spotify en iTunes en todos lados entra a todos lados y busca carloscoin te estas buscando toda la música ya me ha entrado cositas no me estoy buscando que estoy rico ni puedo vivir eso todavía pero me entra cositas a ti organizado bueno señores ustedes saben sigan a mi artista carloscoin ahorita que va a ponerse llena de odio no nadie se puede llenar en verdad sigan al carloscoin sigan al loco mío y ustedes saben esto fue otra entrega más del loco sincríbanse ahí